Hola chicos y chicas, gente y genta Estamos en un nuevo video de Roblox Y entonces, si es un video Estamos acá con un amigo Habla, amigo Hola Ahí habló mi amigo Y el video es de esto Si, pvp Porque quiero Puedo Y no me da miedo Espérate Y esto para acá Entonces, familia Loadouts Vayamos con un Ascar ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aga de rápido Pon el equipo rojo Porque tienes equipo azul Entonces, loadout 1 ¿En qué equipo estoy? Ah, estoy en el rojo, creo que sí Deploy Trata de capturar Yo ya me capturo la bandera O sea Estoy en el rojo Ah, sí, sí, estoy en el rojo Sí, estoy en el rojo Sí, estoy en el rojo ¿Por qué vas a 1 a 0, güey? ¿Por qué? Porque cuando tú estabas haciendo algo Yo Decidía, bueno ¿En dónde estás, amigo? Ah, se puede creer Tengo tu bandera Rayos ¿Pero en serio? ¿En dónde estás? ¡Hoy estás! ¡Ah! Tú también tienes las caras ¿Cómo me mataste primero? Me refundarísimo Suena chévere como caminas Ay, Dios mío Yo soy mejor en PvP Que tú Yo sé Ven por la mitad Ven por la mitad Porque ahí tenemos más chance De correr No No tratemos de capturar Las banderas Solo ¿A qué, Dios? Tú sabes Tratemos de no capturar Las banderas O sea Ves, ve y ya Como los viejos días No sé por qué Dije eso ¿A dónde te fuiste? Ya se me olvidó El camino Yo no tengo No le llamo ¿Dónde estoy? Ah Como que Ah ¿Cómo se cambia de arma? Nuestros hermanos Tienen tú Sí O también se fue así 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 se corre Con W Este video Está siendo muy bien narrado Bueno Muy buen Muy bien narrado Rana ¿Estás bien? A ver Perdón si oren como carros de fondo Es que estoy al lado de una Avenida No se puede decir ¿Por cuál camino vas? ¿Por la mitad o por el otro? ¿Tú dónde estás? Yo no te voy a decir Yo no pregunto ¿Por qué te voy a decir ¿En dónde estoy? ¿De dónde? ¡No! ¿Cómo? ¡No fue headshot! ¡No fue headshot! ¡No fue headshot! Te deja poquito Dale Vamos a cambiar de loadout Cada vez que Que spawne Te deja hasta muy poquito Te deja hasta muy poquito Vas a morir compa Vas a morir Ah no Pero la vida se regeneró Ya casi estoy haciendo No se por qué Cogí por acá Si es como lo mismo Pero cogí muchísimo más camino You are going to die ¡Ay! ¡Qué curioso! Ah ahí estás ¿Qué? Espera, espera No vengas todavía Ahí estoy ya Ya ¡Ah no me puedo mover! Voy a mover ¿Acaso vas a tra... ¿Quieres? ¿Te atratas el spawn? ¡No! Yo no sabía que spawneabas ahí Yo quería que spawneabas por acá No, no spawneaba más atrás Rayos Este me gustó Rayos, pero me dejas caer ¿Qué hice? Estoy tratando de practicar Cómo tiran una granada Yo no sé con qué botón le tiran No, por favor ¡Eh! ¡Con él! ¡Con él! ¡Idiota! ¡Ja, ja, ja! Suicidado No, no No, perdón Ya me has visto Dios mío me asusté Yo te vi Yo te vi Es... ¡Ay! ¡Dios mío! Eso me paso muy cerca Como me paro así Venga ¡No! ¿Qué hice? Corre Dios mío ¿Eres muy bueno en PvP? ¿O yo soy muy malo? Yo creo que soy muy malo ¡Ay! Yo no soy tan bueno Pero he practicado Bueno, vas a ganar Ah, no, yo voy a ganar No, sí vas a ganar tu compañero Voy a ganar No, no alcanzas ¡Deli! ¡Ocho, cinco, seis, 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 cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Vale ¿Cuántas kills? ¿Cuántas kills? Tres y died cinco veces Y tú cinco kills Y moriste cinco veces ¿Cómo moriste cinco veces? No tengo ni idea Eh, ¿cuál de todos? ¡Rifordol! ¡Rifordol! Yo también le di apenas Tu, 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 tu Este me gusta Yo no voy a cambiar de loadout hasta que no hago una kill Ah, no me puedo morir ¿En qué equipo estoy? ¿Por qué no vas a cambiar de loadout? Sí, es mejor solo quedarse con el primer loadout de Skary Y después me voy a mover hacia el tercero y el segundo y ya ¿Tú, ni a dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este mapa es gigante, obviamente no sabemos en dónde estamos En este mapa sería muchísimo, yo creo que es caro Con el sniper es muy difícil Porque, pues, no es tan difícil, pero es difícil encontrar a la persona ¿Dónde patatas estás? Entonces no da tiempo para tres rondas Para un viditito de media hora, tres rondas ¿Pero en dónde estás, chaval? Muy buena pregunta, yo ni siquiera sé dónde estoy Ah ¿Acabo de salir de algo? Este, estaba en un puente y me caí Ah, mira, aquí hay un puente ¿Dónde? En dónde estoy Pero, ¿de qué material? De metaloxida Esta es arriba, mío Se suicidó Porque Presionéeme Ah, con M es muy Presionéeme Presionéeme Oh That was nice ¿Dónde estás? No sé Ni siquiera sé dónde estoy ¿Te has metido alguna cosa? Edificio Muchos Estoy ahora devolviéndome por donde aparecí Creo ¡Ey! ¿Eso eres tú? Por favor, dime ¿Qué eres tú? Ah, ese eres tú Ese eres tú Hola Me llegas a decir que tienes sniper Sí tengo sniper Sal de ahí, Timmy 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 Ajá No, me cayó Bueno, si no me hubiera caído hubiera muerto Uh ¿A qué no me das? Y yo tampoco te doy Porque soy malísimo disparado Pues ya no puedo ver Aquí se puede Yeah No, ¿cómo se cambia? Yo no puedo cambiarme el layout Y se lo conecta Qué divertido Me gusta este escopetín Debería de hecho esconderme Porque tienes mi sniper O no No sé ¿Dónde estás, Timmy? Te veo Esto ¿Por qué si tú eres tú, Timmy? No, no, no No me viste Ay, rayos Sí, te vi Estoy adentro Creo que sí te vi ¡Desperdóca, Timmy! Y si no quiero qué No, soy muy malo Ay, me lo dices a mí ¡Ah! ¿Qué está pasando? Solamente por saber si ¿Por qué no me puedo cambiar el layout? No me lo puedo cambiar Sube muy rápido la vida Está aburrido Ah, ya sé cómo Qué idiota Soy, acabo de lanzar una granada ¡Hello, fishy, fishy! De hecho, no es con hier, fishy, fishy ¡Hello, fishy! ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo? Debería apuntar a la cabeza Debiste apuntar a la cabeza No, rízate El sniper te pega y mueres, ¿no? Creo que sí Lógica Es mucha lógica Pero ahora No tengo el sniper Porque me lo... No me lo puedo cambiar Y me tengo que ir con un block ¿Dónde estás, Timmy? ¿No quieres tu barquecito de papel? No, retarde, amigo ¿Para que te coma el brazo como le hicieron? ¡No! ¿Dónde estás? Pequeño, payasín En la C-TV Debería hacerlo, ¿no? Sí, debía, debería Ay, Dios Pa' tu casa ¿Cómo cambiaste el lodo? ¿Cómo cambiaste el lodo? Pues cliqueas el lodo ¿Qué quieres? Y te tiras y ya No sé cómo A mí solo me ponen el juego y ya Eso es triste Au, mis pies Me rompí los pies ¿Oíste ese disparo? No ¿Y este? Te vi, ya te vi, ya te vi Yo no Creo que vi tu casco Vi tu casco por dos centímetros ¿Ves ese disparo? No veo absolutamente nada No veo absolutamente nada Pero, pero, en verdad Creo que te ¿Ves ese disparo? Eso me pasó muy cerca Es que vi, es que vi tu Vi tu, vi tu Aramadura No te preocupes Quédate quieto Ya me voy Ay, Dios mío Lo voy a ir por otro lado Por acá ¿Dónde está, Timmy? ¿Me puedes por favor decir con qué botón se tiran las granadas? A mí no me deja con él Eh, creo que X No No lo pasen a cosas Ok, G ¿Sí? ¡Sí! Esto está saliendo muy divertido ¡Hoy una granada! Y es la tuya ¿Oíste mi granada? ¿O la viste? Hoy tu granada ¿Estoy cerca? No tengo ni idea ¿Dónde estás? Y, amigo Voy a pegar un 3 ¿Tú tienes canal o no? ¡Y te veo! ¡Creo que te pegué! ¡Creo que te pegué! ¡Pues creíste mal! Guiño, guiño Es muy difícil disparar con esta cosa No Mierda ¡Ah! Para tu casa Compañera ¡No me deja cambiar! Te lo da Todavía mi vida Es muy difícil ¿Dónde estás? Soy dispano Espano 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 Arun Carac Sssssssssssssssssssss ¡Gracias! ¡Por fin! En verdad no sé qué hacer No puedo comer de Lodat ¡Pobre chido! ¡Ay, cállate! Me estoy retirando Me encanta cómo se oyen tu teclado ¡Oh! Casi tiró una... No, no sé qué pasó, pero es por spamear las... Me han empujado el libro de cómo se habla ¿Seguro que no estás en drogas? ¡No puedo negarlo! Porque Ohana significa familia Y la familia estar juntos siempre Y siempre significa nunca Eso no suena bien Eso no suena bien ¡Ah! Amigo ¿Dónde estás? ¡Te veo! ¡Te veo! Lo veo y no lo creo Si me pegaste una vez te lo digo Hello No sé qué patas vas vasos Pero te quedaste ahí quieto como si nada No sé cómo cambia Me voy a suicidar Sí, por fin puedo cambiarte Maldito Lodat ¡Ey! ¡Ey! Don judío te toca Lo juro que te vi Lo juro Cuando iba a presionar el botón de spamear Te vi Te vi Pasa una bala por mi cabeza Si no me hubiera agachado También te veo Me sonó por allá Au Te veo Pam Te veo No quiero hacerte daño Casi ¿Te maté? ¡Me mataste al final! Te maté Yo ya había quitado las manos Porque creía que no iba a pasar nada Bueno Morí dos veces Tú ocho veces Y yo hice seis kills ¿Tú? ¿Cuántos kills? Tú Dos El de Venice Pon el mapa Venice ¿Cuál? De Venecia Ok, ya lo vi De Venecia ¡Ya lo vi! No me regañes Deploy Oh my god Estoy al lado de un baño Me va a quedar acá toda la partida Perdónenme ¿Perdón? No puedo tener Un arma en el baño Por favor ¿Encuentras un baño? ¿En el baño? No hay ningún baño Hay un baño ¿Estás bien amigo? Hay un baño Ah, se deshiciaste Ah Cuando te metes Al agua mueres Hay barcos No, no, claro No, no, claro Te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Ven A ver, espérate Ven un segundo No me mates Ven Bueno No me mates Ven No, no, no Es que cuando ya presioné al deploy Te vi Te lo juro Bueno, entonces Ven a donde me viste Es que Es poniendo Un diferente lugar ¿Verdad? Ya te vi Espera Ah, ok ¿Dónde patatas estás? Voy a entrar Papá Hola No me mates Bueno, me llegas a matar Mira, ven acá Ven acá Estoy acá Mira, voy a disparar a tu lado Bien Ven acá Ay, ¿qué te pasa? Sí, aquí voy a disparar a tu lado Ven Ya te vi Acá hay un baño No puedo pasar Porque cuando no tocas Haz parkour Hay un barco Que soy malo en el parkour Son dos saltos Re bien Ven acá Ven acá Ey, acá Eres una rata Sorry, sorry Sorry, es que vi Te lo juro Sorry Ya vi el baño Ya vi el baño No, te lo juro No, no pasó nada Sorry No, te lo juro Ok, ya sé cómo identificarlo Con una lancha No, te lo juro En serio ¿Sabes por qué? Porque mi Mi computador tiene touch screen Y creo que presiona el botón de disparar No, qué problema Tener un computador Que tiene touch screen ¿Estás en el baño? No, no, no No, no No, no Me odio No, ni siquiera te vi Vuelve a intentar Quedaré aquí campeando Creo que es acá Sí, yo vi Sí, yo vi Ven aquí si eres hombre Estoy haciendo bobo Déjame, güey Le falta el lugar por donde se va Las necesidades Listo ¿Por qué hiciste eso? Porque estaba en el baño Yo manejo ¿Cómo que tú manejas? Porque yo manejo ¿Acaso estás bien? Te suicidaste No Creo que me ahogué Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ey, déjame que estoy manejando mi barco Estás en la lancha Estás en la lancha Estás en la lancha Ya no estoy en la lancha Tengo una escopeta, tengo una escopeta Ay, se me está descargando Ya no se me está descargando Yo no tengo la menor idea en dónde estoy Te aviso Estoy pasando por puerto Te vi, te vi, te vi, te vi Y tengo mucho miedo ¿Dónde, dónde? Tengo miedo de disparar ¿Estás detrás mío? Sí Definitivamente No estás detrás Te veo ¿Dónde estás? ¿A cuál lado? Adelante, atrás Adelante, ok ¿No tenías que disparar? Sí tenía que disparar Si no, ¿cómo te meto? No te veo ¿Vuelve a disparar? Yo te vi Por estar saltando No te veía ¿Me diste con la escopeta Desde allá? ¿Se puede? No sé Sí se puede Tengo que recargar Espera Espera No me puedo mover No me puedo mover No me puedo mover ¿Has detrás? Yeah No me estás disparando Es que no aparece Si te disparan Tengo ping Nivel Dios Tú no me has pegado Tú no me has pegado nunca O sea Estás re mal No, sí te he pegado Rayos Muerto Estaba haciendo parkour A nombre se lo deja De Hacer parkour En donde Going down Boy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muy buena pregunta ¿Dónde estás? ¿Estás en donde Te maté? No No te voy a ir a donde estoy Creo que nunca había estado Ah Yo estoy en un puente Donde están dos estatuas Estuatas Estatuas Estuatuas Ya no estamos en colegio Mi mente Ya te vi Ya te vi Goodbye boy Su madre ¿Quieres pelear así amigo? No No quiero pelear así Luis de por molestar ¿Quieres pelear así amigo? No Levanta tus manos Porque después de esto Vas a morir Tengo muy mal Me llamaban sniper Pro por algo Ya sé en donde estás Ya sé en donde estás Que no sepas Ya sé en donde Casi me caigo al agua Escapa Escapa ¡Eeuuu! ¿Qué pasa? Espera espera FKNX Le estoy a cargar Mi computador Ok ¿Qué pasa? Soy muy lag ¿Cuánto pin tengo? Mis FPS están peor Que una pata No sé Es un pin horrible 200 200 No está tan mal para ser yo ¿Cómo que no está tan mal? Para mí eso es muy bueno ¿Cómo que no está tan mal? Yo nunca tengo 100 No tengo menos de 100 nunca Siempre juego como con 500 Y no me molesta Sir I would like to know your name Sir Por eso te llaman el mal Yes I would like to know your name No Ok Vas a caer compa Vas a caer Tú también Yo ahora estoy viviendo penicio Yo ahora soy un bibliotecario Ah, si estás en la biblioteca No Yo estoy en el baño Ah, ok Me partieron una granada No, no, no No, se quedó adentro de la biblioteca Yo estoy en el baño Si quieres ven por mí No, voy a ir por ti Tengo miedo de ir por ti Tengo una sorpresa esperando Te llaman mi metralleta Ok Very, very well My, my, my friend Estoy tratando de hacer un smiley face Con bala ¡Eso es! ¡Bien, bien! Dios mío Esa es la mejor jugada que he hecho en el mundo Tú estás intentando hacer una carita feliz No, mi respeto Estás pintando una carita feliz Veamos si la puedo ver Tengo miedo a que me hagas la misma jugada La voy a hacer Ay, yo me retiro del baño entonces Tiras, en verdad soy muy estúpido No, porque me botan la... Eh, estoy en la biblioteca Yo no No me dispares, no me dispares No me dispares Ya te vi, ya te vi No me dispares ¡No te disparé! No sé qué está pasando Creo que tengo mucha buena reacción ¡No! Ya, quedan cuatro segundos Tengo unas granadas Bueno, familia Hiciste una kill más La kill más rata Pero yo hice la mejor jugada del mundo Y tú te moriste más veces Aunque fuera por reiniciarte Así que compañero Eran tres, perdón Me toca retirarme Pronto Bueno, yo estoy... Yo ya creé un grupo de Roblox Por lo que Por lo que Tú Vas a tener que unirte Todos van a querer unirse Porque creo que voy a poder hacer un Sorteo de 25 Robux Y si quieren Voy a dejar creo Ah bueno Voy a dejar el link en la descripción Y nada Yo me despido Familia Suscríbete